Es inútil que vuelvas Que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed y caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera ya más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás